Anulado el gol, ya lo dijimos oportunamente, fue al minuto y medio Levantaba al Olimpia, lo despercudía un poquito, le daba una señal de alerta Y levantaba al equipo de Vallejo para apreciar con Tejada El segundo tiempo, viene esta, cuando el juego se cargaba por derecha Viene esta salida rápida, Cardosa a Rabanal, mete un centro con efecto hacia atrás Y este que va bien a primer, segundo palo, le mete un cabezazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!